Yo oigo radio y televisión de guerrero todo el día. Yo prendo RTG después de mis oraciones y todo el día estoy oyendo RTG en la grabadora. No dejaría yo hasta que me vaya de dejar de oír RTG, Géraldina Pérez. Que siga siempre haciendo lo que hace, muy buen trabajo tiene, una persona que entrevista a la gente. Es un detallito que te queremos dar por estar cerca siempre de RTG. Yo de mí. Nunca nos separaremos. Nunca, nunca. Te espero y te admiro. Y todo el día estoy con ustedes. Yo lo sé. Te tenía que decir que no te iba a ver y era sorpresa. Ay, bueno, pero mira. ¿Te gusta? Ahorita para que veas, ahorita para que veas lo que también yo te tengo. Te vas a reír de mí. Y vas a decir, Lucy, tanto. Año con esta foto. ¿En serio? Sí. ¿No está? Tuya. Lucy Cueva, celebramos contigo 36 años de RTG. Estoy feliz, estoy muda, no sé ni qué decir, pero yo seguiré escuchando RTG toda la vida, mientras viva, porque es mi estación. Estamos de fiesta. RTG 36 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!